El portal Vive Somos corresponde a la estrategia de fidelización que ESA ha implementado para sus clientes y usuarios a través del cual podrán acceder a experiencias, beneficios y descuentos. Describirse es muy sencillo, es gratuito y solo tienes que seguir los siguientes pasos. Primer paso, ingresamos a la página SomosGrupoEPM.com y seleccionamos la opción ESA. Una vez allí, buscamos el portal Vive Somos, que está ubicado en la parte superior izquierda de la página y entramos a Inscríbete Gratis. El formulario es muy sencillo, clicamos nuevamente en la opción ESA que se encuentra como primera en la parte superior izquierda. Una vez en el portal, nos da dos opciones, inscribirnos con nuestra dirección o con nuestro número de cuenta. Cualquiera de las dos está perfecta. Ingresamos los datos que nos pide la plataforma y le damos Continuar. Inmediatamente después, habremos formalizado nuestro registro. También podemos hacerlo por el número del contador y de la misma forma diligenciamos los datos y listo, quedamos inscritos para gozar de todos los beneficios que Vive Somos del grupo EPM ESA tiene para nosotros.